Ayer la vi, desde hace mucho tiempo y... Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Bienvenidos a su grupo de Educación y Más. El día de hoy tenemos un nuevo tema de biología denominado Característica de los seres vivos y la organización de la materia viva. Quien les habla es el profesor Erwin Paucar Montenegro y vamos a dar inicio a este nuevo tema. En primer lugar, ¿qué es la vida? ¿Cómo se denomina a un ser vivo? La vida es una cualidad de la materia que se manifiesta únicamente en los seres vivos, en los que nosotros denominamos organismo, y que se evidencia a través de procesos muy complejos como la reproducción, el metabolismo, la irritabilidad y otras características más que hablaremos más adelante. Por lo tanto, necesitamos también saber qué es ser vivo. Según la biología, empleamos esta palabra para referirnos a cualquier organismo o cualquier ser vivo. Un ser vivo también es un cuerpo formado por un tipo de materia altamente organizada y compleja, o sea, materia viva. Un ser vivo también es un cuerpo formado por un tipo de materia que se manifiesta únicamente en los seres vivos. Los organismos o seres vivos más primitivos o menos desarrollados, hasta los seres humanos, los animales que están formados por muchísimas células y su sistema de organización es mucho más complejo. ¿Cuáles son las características que permite determinar a los seres vivos su organización específica? ¿Qué significa esto? Significa que todo organismo, ya sea desde una sola célula hasta un ser humano que está formado por células, por tejidos, por órganos, por sistemas, va a tener justamente este tipo de organización. Como lo mencionábamos, una célula también tiene un tipo de organización. Por ejemplo, tiene el tipo de organización de su núcleo, su ADN, las organelas que están dentro del citoplasma. Así podemos ver cómo está organizado un organismo de una sola célula. Y en el caso de un ser humano, tiene una organización un poco más compleja, desde las células que se agrupan a formar tejidos, los órganos, y ahí tenemos los aparatos o sistemas, hasta formar un organismo completo. La otra característica es el metabolismo. Y el metabolismo se define básicamente como el proceso químico que realiza cualquier ser vivo para degradar la materia y poder obtener energía. Entonces, básicamente es eso, la degradación de la materia para obtener energía. Cuando hablamos de crecimiento, cuando la masa de un organismo aumenta, estamos hablando de crecimiento. Como por ejemplo, las diferentes etapas del ser humano va creciendo, entonces ahí hay un aumento de lo que es materia viva o masa. Cuando hablamos de reproducción, cuando un organismo puede generar a otro organismo, ya sea de manera asexual o asexual. De manera asexual, como en el caso de las bacterias y otros organismos, y de manera asexual, como en el caso de las plantas, los animales, los cerebrivos. Las plantas también tienen reproducción asexual, pero lo estamos dando como un ejemplo. Cuando hablamos de irritabilidad, cuando hay una respuesta a un estímulo determinado, a eso se le conoce como irritabilidad, la respuesta de un organismo que tiene hacia un estímulo. Por ejemplo, cuando tienes poca luz, la pupila de tus ojos se va a dilatar más, a la diferencia de cuando existe mucha luz. La pupila de los ojos se va, en este caso, a dilatar menos. Movimiento y locomoción, porque tienen justamente dos características diferentes. Por ejemplo, en el caso de las plantas, tienen movimiento, pero no tienen un desplazamiento de un sitio a otro. No pueden caminar, no pueden trotar, mucho menos correr. Pero hay otros organismos que sí pueden desplazarse de un sitio a otro. Aquí en este caso, tenemos como por ejemplo los animales, tenemos por ejemplo algunos microorganismos que se desplazan dentro de otro medio, ya puede ser un medio acuático, entonces hay diferencias en esta parte, pero cada una de ellas tiene o movimiento o locomoción o ambas. Tenemos también la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Es la respuesta de nuestro organismo hacia un determinado ambiente o condición que permite que se pueda adecuar y pueda mejorar la respuesta de su organismo para que pueda sobrevivir en ciertas circunstancias. Como por ejemplo, algunos animales pueden sobrevivir a ciertas circunstancias adaptándose a ese medio e incluso utilizando ese medio para protegerse o ya sea para cazar. También tenemos la homeostasis, que se define como el equilibrio interno de nuestro organismo. Nuestro organismo siempre va a querer estar en homeostasis, en un equilibrio. Es por eso cuando tú haces algún desarreglo, por ejemplo, puedes consumir más alimentos de lo que tu cuerpo lo necesita, tu cuerpo se empieza a manifestar mal porque no está en equilibrio. Cuando tú no consumes la cantidad de agua se produce un poco más de sensación de sed porque justamente necesita esa cantidad de agua para que tú te mantengas en equilibrio. Entonces esto sería homeostasis, el equilibrio y el bienestar que necesita todo organismo. Los niveles de organización de la materia viva. Tenemos al primer nivel o llamado nivel químico. Aquí vamos a estar conformados básicamente por los átomos, aquellos átomos que se van a juntar para formar moléculas y esas moléculas obviamente van a formar estructuras supramoleculares. Como por ejemplo, en este caso podemos tener a las proteínas. Aunque ellos al unirse a otras estructuras ya van a formar lo que es la parte del siguiente nivel de la organización de la materia, que es el nivel biológico. Estos organelas celulares, que ya son más complejos, van a estar formando parte de la célula y la célula al juntarse con otras células que cumplen la misma función se unen y forman los tejidos. Estos tejidos al estar unidos y desarrollar mismas funciones se van a acoplar y formar lo que es un órgano. Este órgano, según si son órganos que cumplen las mismas funciones y están derivados del mismo tejido, pueden formar sistemas o si tienen diferentes funciones, pero una finalidad en común, pueden formar aparatos. Bien, hasta ahí estaríamos terminando hasta la parte de organismo, el conjunto de aparatos y sistemas forma este organismo, que es el nivel biológico. Y por último vamos a tener el nivel ecológico. Este nivel ecológico va a comenzar con la especie, justamente con el organismo. La especie son aquellos organismos parecidos entre sí. Estos organismos parecidos entre sí, cuando se unen, van a formar una población, que es el conjunto de organismos de la misma especie y que justamente determinan un lugar, que habitan un lugar determinado. Este conjunto de poblaciones va a dar a la comunidad. En esta comunidad pueden existir diferentes tipos de poblaciones que interactúan con su medio ambiente. Este conjunto de comunidades diferentes en un determinado lugar y interactuando con su medio ambiente forman lo que es el ecosistema. Este ecosistema está justamente formado por lo que es el conjunto de ecosistemas en lo que es la parte viva, forman los biomas. Este bioma es parte de lo que es esta biosfera. Estúasten 1 2 3 1 2